pero gente tengo que aclarar algo, ok y esto seguro lo suba un poco de cejo para los giles ahí que están llorando en el canal, o sea, he estado leyendo comentarios, ya, y he estado viendo muchos llorones la gente que me conoce sabe que mis videos editados con, o sea, bien están acá en cejo, no y yo hace poco recién reviví un canal que tenía hace mucho tiempo que se llama un poco de cejo que antes era mi canal donde subía este canal tiene mucha historia mucha historia, en serio un día tengo que revisar mis videos antiguos de este canal porque son de los primeros que hice pero lo que vengo es que este es un canal como así sin esfuerzo, es un canal donde subo así de golpe todo, no esperen edición ni nada, lo digo porque he estado viendo comentarios, porque estos últimos días he estado reviviendo este canal subiendo mis reacciones de golpe yo dije, voy a juntar videos que seguramente a la gente le guste y a mi también subo mi reacción de golpe linkeo el video original para que apoyen al canal y todo eso pero también va a haber videos donde quizá a mi no me emocionen mucho y yo me quede todo el día sin hablar pero sé que a ustedes si posiblemente les interesa y ese es el caso de este video de acá el Skibri Toilet entonces ha venido mucha gente quizá muchos niños que si están obsesionados con esto y me dicen reacciona bien me dicen o sea quieres que finja no seas pendejo loco yo voy a reaccionar como me dé o sea si es que me gusta el video voy a reaccionar como voy a decir mis comentarios normales me voy a reír cuando tenga que cuando me dé ganas de reírme pero weón no me digas eso loco quizás tú estés acostumbrado a ver canales donde exageran su reacción donde hablan por hablar lo cual tampoco está mal porque son canales de entretenimiento pero acá no esperes eso loco si es que tú esperas eso no entres a este canal no entres a estos videos ok comenzando por eso y mira desde este momento soy hater de cejo muchas gracias por abrirme los ojos Hugo la verdad no sé si es que esto lo dice en plan joda pero me estoy quedando de risa con los comentarios y nada bueno son unos cuantos comentarios pero igual lo noto porque en este mira reacciona bien mal me pone ahí está este fue el comentario que vi reacciona bien me pone y si loco o sea que quieres que va a haber videos así que mi reacción será una mierda pero lo suba porque sé que eso va a jalar gente que al final no es tanto el objetivo de este canal pero de vez en cuando pero si que tú ves las otras reacciones si son de cosas que si me interesaron y que si comento bien que si aporto y va a ser muy raro que pase esto entonces prácticamente eso y antes que me olvide también el J.Bullen estuvo ahí por twitter hizo un comentario que la verdad cabe destacar ya yéndonos a otro tema hace poco subí una reacción a un video de 65 curiosidades insanas J.Bullen le puse en la miniatura ¿no? lo siento J.Bullen y hizo un comentario el J.Bullen que por cierto va a sacar el segundo capítulo del Shrek 2 esto si lo vamos a gozar y puso un tweet que cabe destacar gente gente yo sacaré el video de Across de Spider-Verse cuando lo pueda ver la peli en 4K HDR y más FPS este video durará horas pero no voy a hacer un puto video de mierda con calidad can de móvil para hacer cuatro curiosidades culeras que ya sabe todo Dios exacto let him cook y yo obviamente estoy 100% de acuerdo de hecho yo menciono en el video donde reaccionamos esto le dije gente igual esto va a ser muy distinto y en los primeros minutos me di cuenta que esto era más como una presentación que haces en la universidad dando datos así randos porque al final este video lo hicieron el men lo hizo rápido o sea no pude investigar mucho pero igual entretuvo porque como tengo la peli fresca y eso y lo vi pero sabemos que J. Bullen es el dios que hace las investigaciones de verdad que hace el entretenimiento de verdad entonces eso loco yo leí su likesazo y ya pronto sacará supongo así que no hay que apurarnos tampoco ya cuando salga el video en las redes y así entonces ojen de una pequeña aclaración y dejen de llorar y si es que es así pues váyense la mierda la verdad y nada si se suscriben chévere pero acá estamos para eso este es un canal sin esfuerzo la verdad pero que vale la pena hacer porque a la gente le gusta también ver o sea yo imagino que esto lo verán también en plan comiendo o algo así como para sentirse acompañado lo cual está bien o sea de hecho han visto el meme este de vio almorzó sin comer sin ver youtube y sale un meme muriéndose entonces lo hago por eso también y aparte estos videos son videos que yo vería fuera de stream y entonces es así gente eso ya no me hago bolas soy sejo se lo tengo juego thank you thank you